Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Un libro cuesta 28.50, no, 28.50 céntimos, ¿cuánto cuestan 9 libros? Bien, lo único que tendríamos que hacer aquí entonces es multiplicar, ¿no? Si un solo libro cuesta 28.50, ¿cuánto cuestan 9 libros? Sería ese monto multiplicado por 9 Podemos multiplicar de manera vertical o podemos multiplicar mentalmente, como nos parezca mejor o como nos sintamos más confiados Yo lo voy a hacer mentalmente de derecha a izquierda, 0 por 9, 0 5 por 9, 45, llevo 4 8 por 9, 72 Y 4 que llevo, 76 Llevo 7 2 por 9, 18 Y 7 que llevamos, 25 Esa sería la respuesta ¿No? Entonces, ya está ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, ¿qué hicimos? Nosotros lo que hicimos fue multiplicar ¿No? Si un libro cuesta 28.50, ¿cuánto cuestan 9 libros? Multiplico entonces 28.50 por 9 Y me da este resultado ¿Lo podemos corroborar para ver que todo esté bien? Sí Ahí está, 256.5 A pesar de su brevedad, es un problema Entonces hay que escribir una respuesta A pesar que es bastante sencillo, bastante corto, sigue siendo un problema Decimos entonces, respuesta ¿Cuánto cuestan? La pregunta es, ¿cuánto cuestan 9 libros? Nosotros decimos, 9 libros cuestan ¿No? 9 libros cuestan 256.50 soles Y esa sería nuestra respuesta Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau 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 Chau